¿Has encontrado dificultades para dar con la revista correcta para publicar tu investigación, pero aún así ya tienes tu título y tu abstract en inglés? En este video, que es parte de una serie, te mostraré una herramienta que con el abstract te ayudará a tomar esta decisión. ¡Acompáñame! En esta oportunidad, vamos a revisar el recomendador que nos ofrece el Web of Science. Para utilizarlo, solo deben entrar en la dirección que copié en la descripción de este video, y luego, si no tienen una cuenta, es crear una cuenta gratuita. Yo como tengo una cuenta, voy a entrar. Lo bueno es que uno puede crear una cuenta usando su Orsid o distintas redes sociales. Autorizamos por el Orsid. Y aquí ya tenemos el acceso a la función de buscador por abstract. Ubicamos nuestro abstract de nuestra investigación, copiamos el título, donde pide el título, luego copiamos el abstract en la casilla de abajo, Es importante que estén en inglés, y le damos clic a Encontrar revistas. Aquí me va a dar unos resultados. Me encontró 49 revistas que de alguna manera coinciden con las palabras que hay en mi abstract y en el título del documento. Puedo también seleccionar cuál es el indizado que deseo que la revista tenga si quiero buscar revistas que estén en el CIE, en el SSCI, en el de Artes y Humanidades, o en el de Fuentes Emergentes. Digamos que me parece bien que esté en Artes y Humanidades, en el de Ciencias Sociales y Fuentes Emergentes. En el de Ciencias no, porque es menos probable que haya una revista que admita este documento en particular que yo le puse. También puedo seleccionar que sean revistas que estén incluidas en el directorio de revistas de acceso abierto o en el DOAJ. También puedo buscar por categoría. Aquí, por ejemplo, esto es filosofía. Vamos a ponerle filosofía. Si quiero ubicar una revista en ciertos países o cierto país, si deseo que tenga un idioma en particular la revista, seleccionar o filtrar revistas por su frecuencia o que aparezcan incluidas en los JCR publicados en 2019, en el año actual. Ya tengo de 49, pasé a 12 revistas. Aquí tengo la primera, Estudios en Filosofía y Educación, la publica Springer, aquí están los ISCN, sus categorías, en cuáles índices aparece. Esta aparece en el JCR, lo sé porque aparece en el Social Science Citation Index. Si quiero ver más datos, puedo ver la página de perfil de la revista. Así yo puedo ver, por ejemplo, datos como el factor de impacto, que puede ser importante, dependiendo del requisito que yo tenga. Ya una vez que yo seleccione una candidata o una revista candidata para publicar esa investigación, puedo buscarla en Google para ver cuáles son las condiciones que pone para publicar en la revista. Bueno, ahí tienen esta herramienta. Espero que les sea de utilidad para tomar esta difícil decisión. Nos vemos en la próxima. Te invito a visitar mis redes, aquí tienes los enlaces. Si te gustó este video, considera darle me gusta, compartirlo, comentarlo y suscríbete al canal. Apóyame en Patreon si deseas ver más videos como este. Gracias por ser parte del proyecto Juan Tífico. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!